¿Sabes que tú, sí tú, tienes la capacidad de influirte positiva y poderosamente? ¿Que tú, si te lo propones, eres capaz de cualquier cosa? Esto no es una frase barata de motivador. Esta es la realidad. Pero claro, nadie nos enseña cómo influirnos positivamente. Nadie nos enseña el poder de la autosugestión. Hoy lo vamos a aprender. Lo vamos a experimentar de la mano de Suama Fraile. Ella es maestra espiritual, terapeuta transpersonal, micoterapeuta, especializada además en orinoterapia y creadora del método Mensua, que ha ayudado a centenares de personas en todo el mundo a empoderarse y a encontrar, conectar con su esencia. Suama, bienvenida. Hola, Álex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. No te oigo casi. No sé qué está pasando hoy. ¿Tú a mí me oyes? ¿Qué te pasa? Yo te oigo muy bien. Pues yo te oigo como si estuvieras lejísimos y no puedo ponerme auriculares. Bueno, podría ponerme... Pues me acerco. Me acerco. No, es algo de mi teléfono, porque aunque te acerques no te oigo bien. Me cachis en la mar con el rato que llego aquí. Dale que dale. Bueno, voy a poner mucho la oreja. Me cojo el coche y me voy para allá. Y me acerco. Voy a poner mucho la oreja, porque es como si no te escucho casi nada. No sé qué pasa. No sé si os hago el teléfono. Lenguaje de signos. Suama, el poder de la autosugestión. ¿De qué somos capaces, Suama? Pues somos capaces de sanarnos, enfermarnos, de ser ricos, de ser pobres, de estar felices, de estar tristes, de cualquier cosa. Somos capaces de cualquier cosa porque tenemos una mente alucinante. Yo siento que la mente es el centro de operación divina, ¿no? Que cuando uno aprende a utilizar su mente y a gestionarla, pues se empieza a hacer, a tener el control dentro de lo que podemos tener el control como humanos en este plano. Desde que nacemos nos estamos autosugestionando. Eso es así. Nos guste más o nos guste menos. Tened en cuenta que una persona promedio del día a día, de su labor, dedica, pues a lo mejor, cuatro, cinco o seis horas al día para recibir información externa y se está autosugestionando. Le guste más o le guste menos. Entonces, cuando uno empieza a conocer todo este poder, empezar a utilizarlo a nuestro favor, puede ver milagros en su día cada día. O sea, esto es fascinante. Desde cicatrizar una herida en dos horas, así lo vivo yo. Desde cambiar un estado emocional, un estado físico, mental. Cambiar una realidad a través de la palabra y de la sugestión y de creer algo. Por ejemplo, aquí ahora, pues yo que sé, habrá más de 40 grados probablemente. Pero lo llevo muy bien, porque yo llevo dos meses antes del verano preparándome, autosugestionándome que iba a ser el mejor verano de toda mi vida. Y aparte, todos los días me digo, mi cuerpo está fresco. Y es que esta es la autosugestión que tengo, que duermo tapada y me he hecho una siesta tapada. La gente alucina, pero porque esa es mi realidad. Porque me autosugestiono para lo que realmente quiero. Cada vez que le damos atención a algo, le estamos dando poder en nuestra realidad. Le estamos dando crédito y nos estamos sugestionando. Entonces, elegir deliberadamente y conscientemente qué quiero hablar, qué quiero ver, qué quiero decir y en qué me quiero autosugestionar. Pues imagínate el cambio que puede dar tu vida. Un cambio radical de 180 grados, perfectamente. Yo estoy aquí esperando a escucharte, Alex, que como no oigo mucho. Suama, tú en tu método, el método mensua, precisamente enseñas a tus alumnos a enviar órdenes a la mente subconsciente. Enviar órdenes al cerebro para que empiece a materializar, crear y manifestar lo que deseamos en esta vida. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se envían órdenes a la mente subconsciente? Porque la mente subconsciente va a la suya. Sí, va a la suya hasta que nos hacemos su amigo, ¿eh? Bueno, yo, una de las cosas que me encanta compartir y que veo resultados increíbles y asombrosos, sobre todo en enfermedades muy graves, el poder de las afirmaciones, nos estamos autosugestionando, ¿no? Fijaros qué diferencia tan grande también a la hora de hablar, ¿no? Es decir, tengo una enfermedad, ¿no? El hecho de decretar eso ya lo estamos dando crédito a nuestra realidad, lo estamos perpetuando. O el hecho de decir, me encuentro mal, ¿no? Cuando le preguntan, ¿cómo estás hoy? Ay, me encuentro mal. Mirad qué diferencia es decir, no me siento muy bien. A decir, me encuentro mal. Ahí ya empezamos a crear nuestra realidad. ¿Cómo hacerlo? Tenemos infinidad de maneras de autosugestionarnos, pero hay horas concretas del día y momentos concretos del día y que estamos en unas ondas cerebrales correctas que es propicio para ello. Es decir, antes de irnos a dormir es el momento más importante del día. Justo acabo de hacer un vídeo ahora para el canal de YouTube donde cuento qué hacer antes de ir a dormir, cómo escribir, qué escribir. Porque es muy importante, porque eso está quedando plasmado en tu subconsciente y te vas a ir a dormir y el subconsciente recibe órdenes. Siempre está ahí esperando a que le demos órdenes. Para mí es mi yo superior, es el Espíritu Santo en mí. Esa es una de las maneras maravillosas, la noche, la autosugestión de la noche. La mañana, pues qué diferencia habrá de despertarte por la mañana. Yo qué sé, tomarte un café, escuchar las noticias, quejarte que tienes que ir a trabajar y quejarte de todo o despertarte por la mañana y así con los ojos entrabiertos ya autosugestionarte a decir hoy es el mejor día de toda mi vida, voy a dar lo mejor de mí. Mirad, a mí me llegó el tema de la autosugestión, yo ya lo llevo usando muchos años, si no mi vida, pues no hubiera dado esta transformación que estoy viviendo y voy a más, obviamente. A través de, os lo recomiendo, Emil Kowe, pues su frase a mí me cambió la vida, la de cada día y en todos los aspectos, me siento mejor, mejor y mejor. Empecé a decírmela con constancia un montón de veces por la noche, de 20 a 40 veces, recién acostada, susurrando y recién levantada, susurrando. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estamos justo antes de dormirnos y cuando nos vamos a despertar, en ese momento tenemos el cerebro en ondas Z, o Teta, nunca sé cómo se verbaliza, o Alfa. Esas son unas ondas propicias para poder entrar en la mente subconsciente. También utilizo, obviamente, la hipnosis, la hipnosis clínica para mí y para los demás. Yo me hago mis propias hipnosis, me pego unos curros impresionantes, pero funcionan. ¿Por qué? Porque como hemos entrado en un estado de relajación, es decir, hemos apartado a la mente consciente, aquí se trata siempre de apartar a la mente consciente, que es la que enjuicia, la que no se cree nada, la que es una escéptica, para ir directamente a imprimir en nuestra mente subconsciente lo que sí que queremos en todas las áreas de nuestra vida. Porque para mí el subconsciente es como una impresora constante. Otra de las maneras, obviamente, es a través de los subliminales para la mente subconsciente y las afirmaciones. Las afirmaciones hay que saber hacerlas. Poco sirve que yo diga aquí ahora, yo soy salud, ¿no? Mientras estoy aquí haciendo cosas. Pero si no lo vibro, no lo siento, tampoco me conecto a esa verdad. A mí me gusta mucho después de meditación, ¿por qué? Porque ya tengo el cerebro en onda alfa, onda zeta, ahí me concentro en el tercer ojo, subo la mirada hacia arriba, me concentro en el tercer ojo y me digo afirmaciones. Utilizo mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso lo tengo tan roto. Las 108 afirmaciones. Pues, por ejemplo, cada día en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor. Esa podría ser una. Pero a lo mejor quieres cinco clientes nuevos esa semana, pues te lo dices. Esta semana me contratan cinco nuevos clientes. Y tú te lo vas diciendo, pero claro, esto lleva a un trabajo de constancia. Me encuentro mejor, mi salud está mejorando, no hablar de lo que no queremos. Bueno, en el tema de salud es que es alucinante. Yo hace unos días caí en cama, que he hecho también un vídeo en el canal contándolo, que no lo he subido aún. Y cómo empezó la curación, aparte de una toma de consciencia, de que había un momento en que no había sido amorosa. Me metí en la negatividad y por dar la atención al miedo y a la negatividad, mi cuerpo enfermó. Obviamente soy 100% responsable. Pero ahí ya empecé a decirme salud, salud. No hace falta decirnos más. Solo por el hecho de decir esa palabra, que es tan poderosa, hasta que te quedes dormido y si te levantas a ver pipi, salud, 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 estoy mejorando, cada vez me encuentro mejor. Algo que a las personas de a pie les puede durar 10, 15 días, a ti no te tiene ni por qué durar 24 horas. Ahora, si te dedicas a contarle a toda tu familia que estás mal, que no te encuentras bien, que estás enfermo, que estás constipado, etc., pues, ale, vas a tener 15 o 20 días de constipado. Espero que más o menos se me entiende, ¿no? Prueba de lo que dice Suama son sus alumnos y alumnas que traspasan sus límites y tienen poder sobre su vida, gobiernan sus actos y saben precisamente cómo enviar esas órdenes al cerebro, a la mente subconsciente. Y me gustaría escuchar alguno de esos testimonios, el testimonio de estos alumnos, para que vean hasta qué punto el método que ha creado Suama, el método Mensua, funciona. Una inspiración, una motivación para seguir buscando ser la mejor versión de mí misma. El curso es súper completo y la energía que se transmite y el cariño y el amor que comparte Suama, está guapo, es súper completo. Estoy fascinada con el curso que hice con Suama. Encontré mucho más de lo que esperaba. Suama creo que es un puente y ahora tengo pero un set de herramientas. Creo que Suama es una persona tan generosa, tan entusiasta y que contagia tan fácil esa energía tan positiva. Y me alegro un montón de haber contactado con ella porque gracias a las herramientas que ella me ha enseñado, a su acompañamiento, a su apoyo y a mi trabajo, pues he podido ver una gran transformación en mí. Suama, este método, ¿cómo funciona el método Mensua? ¿En qué consiste? Pues consiste en un acompañamiento de mínimo tres meses. ¿Por qué? Porque yo no hago sesiones sueltas, para mí no tienen ningún significado ni sentido, porque la persona no sería autónoma, ¿no? Que es lo que se trata, lo mismo que soy yo. Entonces, en esos tres meses tenemos sesiones personalizadas por Zoom, donde se quedan grabadas para ti, para siempre, que eso es súper importante, porque te voy a enseñar herramientas muy poderosas, que con esas herramientas, si las aprendes, ya no tienes que volver a necesitar a nada ni a nadie. Entonces, al quedarse grabadas, las puedes ver todas las veces que tú quieras y repetirlas todas las veces que quieras. Material didáctico para toda la vida. Un botiquín impresionante de frecuencias y un montón de cosas que yo utilizo para mí, llevo todos estos años utilizando. Para los que no me conozcáis, pues yo tenía un montón de enfermedades. En el método mensual se incluyen herramientas para el entrenamiento mental, para la autosugestión, tratamientos metafísicos, subliminares para la mente subconsciente, hipnosis clínica en el caso de ser necesario, orinoterapia para quien quiera comenzarla, a quien no le resuene, pues se le receta hormus, tratamiento con hongos, es decir, es un abanico muy amplio que va adoptado y acoplado a cada persona que viene, porque hay personas que vienen con una enfermedad terminal y otras que vienen porque quieren cambiar una realidad u otras que vienen porque tienen un problema de ansiedad o lo que sea. Y a cada uno se le dan unas tareas acorde a su día a día para que generen constancia, que es la clave del éxito. Es maravilloso, la verdad. Y es de una forma divertida y fácil, que no es tedioso. Y sobre todo, algo que sí que quiero deciros, que las personas cuando me llaman, pero Soma, funciona, funciona si tú lo haces y lo aplicas. Yo no soy una curandera, como muchos dicen, ni sanadora, para nada. Yo no soy nada de todo eso. Yo solo te acompaño y te enseño lo que he aprendido para mí para que tú lo integres en tu día a día y no necesites a nadie. Sea soberana y soberano de tu realidad. Todo esto en método mensua. Si queréis más información, podéis contactar directamente con Soma. Ahí tenéis su contacto, también os lo he pasado por el chat. Soma Frele, maestra espiritual, terapeuta, transpersonal y mico, terapeuta. Ahí tenéis el teléfono, el 699-7309-16. 699-7309-16. Es un método que podéis hacer desde casa, desde cualquier parte. Es decir, se hace online, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Si contactáis con Soma desde fuera de España, primero tenéis que marcar el prefijo 34, más 34, 0034, y el 699-7309-16, tal y como tenéis allí apuntado en pantalla. Hay que decir que en este método, Soma, tú enseñas en todas las disciplinas, orinoterapia, terapia con hongos, ayunos, oración científica, metafísica aplicada, cambio de creencias, subliminales para la mente subconsciente, joponopono, tapintés muscular, hipnosis clínica, PNL. Claro, utilizas muchas herramientas precisamente para dar ese poder. Y no es que las utilice yo, es que enseño a utilizarlas. De eso se trata. Bien, bien. ¿De qué sirve que yo las utilice? Porque si vienes a mí, imagínate que yo fuese una terapeuta solo de tapping, ¿no? Pongamos, y vienes a mí, y sí, pues venga, hacemos sesiones de tapping, hay cosas que trasciendes, hay cosas que liberas, pero ¿y qué? Si yo no te enseño a hacer tapping tú, pues de poco te va a servir, ¿no? Pues es lo que se trata. Yo te enseño a hacer tapping y a que lo apliques en tu día a día, en todas las áreas de tu vida, yo te enseño a cómo utilizar todo. Lo que hago es enseñarte. Son clases, no son terapias para sanarte yo. Son clases de herramientas para que tú las puedas integrar. Tened en cuenta que ya, bueno, todo lo que enseño por curso separado sería un dineral, os lo aseguro. Bueno, es cierto que yo lo he hecho autodidácticamente durante ocho años en mi día a día y sigo en ello. De hecho, acabo de aprender la noes y terapia, algo muy interesante. Obviamente no es mío. Nada es mío, ni siquiera de él, tampoco del doctor Ángel Escudero, por supuesto. Nada es de nadie. Pero es una herramienta que ya está incluida dentro del método mental. Es como cuando aprendí la hipnosis para mí y para los demás. Entonces, va, cada siempre va ampliándose. Y siempre es versátil y siempre está cambiante. Y estoy alucinada con esta técnica de la noes y terapia porque es una forma de conectar con el subconsciente y darle órdenes al cerebro. Hace poco, Alex, me corté el dedo, pero bueno, esto que chas, ahora ya se me ha ido, ¿no? Pero que empezó a salir sangre y que parecía eso un dibujo japonés que estaba cocinando, tenía visitas y digo, ostras, ¿qué hago? Digo, ostras, la noes y terapia. Voy a probar, ¿no? Porque no hay nada que cuando te ocurre algo, ahí es como tienes la oportunidad, ¿no? En vez de una adversidad, es ver la oportunidad en cada adversidad para aplicar todas las herramientas que tenemos y comprobar que funcionan. Porque si no, son principios que siempre van a funcionar. Ostras, pues con esa técnica, de repente le di la orden al dedo que cesase la hemorragia y hizo así, como en las películas del cine, cuando veis que se absorbe la sangre con magia, pues se absorbió la sangre y dejó de sangrar en ese momento. Y así con un montón de cosas que estoy experimentando y digo, guau, es que tenemos tanto poder, están esperando, es decir, tenemos que estar todo el día pidiendo. Si es que esa es la historia, ya nos lo dicen en la Biblia, yo no soy católica ni religiosa ni nada, pero es que la verdad, es que la Biblia es un libro de metafísica alucinante y lo está diciendo, pedid y se os dará. Entonces, estar todo el día pidiendo, ¿qué significa? No es, ay, por favor, necesito esto, ay, por favor, júrame. No, no, no. Estar todo el día pidiendo es hacerte soberana de tu realidad y soberano, ¿cómo? Que se cese. Da la orden. Que se cese esta hemorragia. Necesito, la palabra necesito también es maravillosa. Necesito cubrir esta necesidad ahora y se te cubre. Quiero no sé qué. Pensar en algo que necesitas y soltarlo es estar todo el día pidiendo. Necesito claridad, necesito luz, necesito ver esta experiencia con los ojos de la verdad. Todo el día pidiendo. Y hay que pedir desde tener sitio de aparcamiento en un sitio, en la puerta, desde lo más banal hasta lo más poderoso que es curarse un cáncer, por ejemplo, y cosas así. Porque pedid y se os dará. Y, bueno, os voy a decir que yo estoy todo el día pidiendo, la verdad. Bueno, Suama, que esto ya en alguna entrevista ya nos lo has comentado, pero para nuevos espectadores, y como cada día vamos ganando en espectadores nuevos, pues para aquellos que aún no te conozcan lo suficiente o no hayan visto alguna entrevista tuya aquí en el canal. Este método inmenso, obviamente, tú has creado este método inmenso, pero porque tú antes has experimentado y has comprobado que esto funciona. Háblanos de ti, de hasta qué punto tú has creado, generado una nueva realidad en ti y has sido capaz de todo. Gracias, Álex, tienes razón que lo tenía que haber dicho. Pues mirad, hace ya 8 o 9 años, ya no lo recuerdo, si 8 o 9, pues mi vida era una vida de a pie, tenía un trabajo fijo en una oficina, una hipoteca, adicción a la cocaína, al alcohol, a la marihuana, a las pastillas antidepresivas, unos problemas de alimentación tremendos, una ansiedad por la comida alucinante y por supuesto tenía enfermedades, hernia de colon, hernia de hiato, una úlcera gastrointestinal bastante grande, miopía, astigmatismo, que eso se me ha ido con la orina, para vuestra información, alergias y, bueno, por supuesto, depresiones y unas heridas del alma, que era el filtro de mi día a día y, bueno, problemas en los huesos muy graves. Entonces, pues llegó un momento en el que intenté suicidarme, yo no creía en nada, era estética TEA y en ese intento de suicidio fue la primera vez que pedí ayuda a algo sin saber si existía o no, simplemente dije, si existe un Dios que me ayude y si no, pues prefiero morir y llegó la ayuda. Y ahí comenzó mi fe, ¿no?, que es nuestra fortuna. Y llegó la ayuda, hice mi primera terapia holística, la única, en esta vida hice una y fue suficiente para empezar a querer conocerme a mí misma, empecé a vivir un cambio con las herramientas de autosugestión, copono-pono, el test muscular, me cambió la vida por completo en ese momento, ¿por qué? Porque empecé acá. Imaginaros, yo no sé cuántos pensamientos tenemos al día, pero vamos a poner una cifra, 100.000, que serán muchos más. Pues si 100.000 pensamientos míos eran negativos, con todas esas herramientas, de repente, pues lo rebajé yo que sé a 10.000. ¿Qué pasó? Que obviamente mi vida exterior dio un salto cuántico, de repente, pues me fui a vivir a un autocaravana y a dedicarme completamente entregada a este trabajo interior. Viví dos noches oscuras del alma, muy gordas, la última fue hace ya tres años y medio, que es la que más me ha hecho crecer. Tengo la suerte ahora de vivir rodeada de belleza, en la naturaleza, en un sitio extraordinario, os lo asegundo, bendecida. Y sobre todo, no tenía ni un euro, os lo aseguro, ni para comprarme un limón. Yo he llegado a comer comida de contenedores, vivido experiencias de mucha carencia, porque vibraba en la carencia en todos los aspectos, de amor, de no sentirme digna, de ser amada, de sentirme insegura, no era capaz de mirar a las personas a los ojos ni a un hombre, me sentía fea, horrible, bueno, pues qué os voy a decir, y un montón de cosas, ¿no? Herida con la madre, no soporta a mi madre, ahora la amo profundamente. Y tenemos, es que es una transformación, por eso digo transformación, es lo que trae todas estas herramientas, transformarnos a nosotros en nuestro interior y por ende cambia el exterior. Y ahora mismo, pues tengo una vida muy, muy bonita, muy agradable y tiende a ir a mejor y mejor, rodeada de belleza, de tranquilidad, relaciones sanas, eso es muy importante, conmigo y con los demás, mi abundancia económica está creciendo, jamás imaginé que pudiese dedicarme a algo que amo tanto, por cierto, la web ya está en proceso, en septiembre sale y me dedico el tiempo a lo que verdaderamente amo, entonces eso es ya empezar con la riqueza y por supuesto, pues paz, paz, que es lo más importante, que es lo que todos en el fondo de nuestro corazón estamos buscando, la paz interior y la felicidad verdadera. Así de claro, Suama, cualquier cosa que necesitáis de Suama, Fraile, ahí tenéis su contacto, que es el 699-730916, podéis enviar un WhatsApp desde cualquier parte del mundo, si lo hacéis desde fuera de España, recordad que el prefijo es el 34, más 34 0034 y el 699-730916, 699-730916, a Suama también la podéis ir en Instagram por Suama Fraile y también en YouTube por Suama Fraile. Suama, gracias por estar en Álex Comunista. Gracias a ti, Alex, súper feliz tarde, el mes que viene ya podréis poner ahí la web que me hace mucha ilusión. Lo haremos, Suama. Un beso. Recordad, un regalo, un regalo, recordad que no os creáis nada y estar siete días por la mañana diciendo cada día y en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor, susurrando y por las noches antes de ir a dormir y no os creáis nada y veréis a ver qué pasa, si cambia algo o no. Así lo haremos. Os quiero mucho. Chao. Eso es dar órdenes al cerebro, dar órdenes a la mente subconsciente.